Los Simpsons logran predecir el futuro de los acontecimientos históricos, ya lo habíamos visto. En la siguiente temporada habrá un capítulo en el que revelarán el secreto mejor guardado. Vamos a verlo. Los Simpsons Escuela primaria de Springfield Por años el mundo ha quedado impactado por cómo los Simpsons se adelantan en el tiempo y han logrado predecir muchas cosas que han terminado siendo ciertas. Solo por dar un ejemplo, la elección de Donald Trump como presidente. Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Haten? Estamos en quiebra. El descenso de altura de Lady Gaga en el Super Bowl O la propagación de un virus desde China El temido germen azul de Osaka ha llegado a Springfield causando más de 300 casos de gripe Y ahora el creador de la serie, para sorpresa de todos Adelantó que crearán un capítulo especial revelando cómo es que en la serie predicen el futuro Matt Selman dijo lo siguiente Va a ser un loco episodio conceptual con muchas locuras Pero este explicará cómo los Simpsons conocen el futuro Sin duda este será un episodio que nadie se va a perder Por lo que la temporada 34 promete ser la más exitosa de la historia Aunque esto parezca difícil Por el momento Fox ha renovado a los Simpsons por dos temporadas más Asegurando que la serie continuará por lo menos hasta el 2023 Y es así que va a alcanzar los 757 capítulos Hacemos una pequeña pausa en 24 horas edición del mediodía